La corrupción ya no preocupa a los ciudadanos porque ha desaparecido. Nosotros hemos hecho un desarrollo constitucional, yo creo que ejemplar. El dinero de los ciudadanos, lo recaudamos las administraciones públicas de una u otra forma. Y entre todos lo que tenemos la obligación es de utilizar los bienes y de sacarle el máximo provecho. Y que no demos esa impresión de que aquí todos venimos a ver quién se lleva la parte más grande del pastel. A ver quién engaña a quién. Porque no es serio eso en el conjunto de un país como España. He adjudicado las licencias de radio en la comunidad valenciana y no ha habido un solo recurso. Un proceso limpio desde el punto de vista transparente. ¿Quiere usted decir que en las obras de gran envergadura no se pagan comisiones ya nunca? Yo desde luego no tengo conocimiento. Si usted lo tiene lo que tenemos que hacer es ir a denunciarlo rápidamente. Que han habido unos años en los que, bueno, pues desgraciadamente esa cultura ha estado presente. La culpa desde luego no es del Partido Popular ni es de la sociedad española. Es de quien lógicamente no eligió bien a los responsables públicos y políticos más importantes de este país en los puestos claves que sometieron a una u otra tropenía. Y sinceramente hoy no tengo el más mínimo elemento de juicio para poder decir que eso permanece de verdad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!